ACOSOL, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. ACOSOL, siempre cerca de ti.